En el caso de Ponce, que sabemos que hay una investigación también ahí... Y todavía hay cosas que están corriendo. Están insinuando. Sí, en ese caso fue el famoso préstamo, le llaman el préstamo popular, que el alcalde tomó un préstamo personal, ya siendo... Antes de jurar como alcalde, esto fue en noviembre de 2019, él tomó un préstamo y luego se dice que después de él pagarlo durante un año, él solicitó a los empleados del municipio que hicieran pagos a este préstamo. Hay algunas personas que dicen que se hizo acordado, o sea, te voy a dar un puesto para que tú hagas este pago, y también que se aumentaron salarios a personas que ya estaban en el municipio. El alcalde lo negó. Sí, lo negó. No hubo ningún trueque. Sin embargo, hicimos una entrevista a una persona muy allegada al alcalde, empleado del municipio, no nos quiso decir si tú habías empleado del municipio, pero al momento de los hechos lo era, o era en ese momento, y él nos dijo que él hizo pagos, y lo hizo durante un tiempo bastante... Como seis meses mencionaba. Exacto, prolongado, y que entonces era, se repartía una libreta de préstamo y se repartía allí, eso era súper conocido allí en el municipio. ¿Y tú ibas con la libreta del banco? Ellos, había un empleado que iba con la libreta del banco. Es que, de nuevo, el hecho de que a ti no te levanten las antenas de vinil en el contra, aunque esto no sea ilegal, se ve horrible. El banco también, ¿cuánta gente viene a pagar este préstamo? ¿Cuánta gente distinta viene con esta libreta a pagar? No sé, pero nos hubieran invitado, hubiéramos acompañado aquí a pagar para grabarlo. No, 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 no...